La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 46.7%. En la ataguía Aguas Arriba se realiza el acarreo, colocación, conformación y compactación de material de filtro, respaldo y enrocamiento de protección y la conformación de bordillo, así como la colocación de la pantalla plástica en la cara Aguas Arriba de la ataguía. En el túnel 2 se realizan trabajos de limpieza, colocación de acero de refuerzo, simbra y concreto hidráulico para la losa de piso, así como el barrenado para drenes. Continúa la colocación de anclas de fricción y de sujeción, así como de concreto lanzado. En el túnel 3, en la zona de captación, se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como la simbra en muros laterales. Asimismo, se realizan trabajos de limpieza, retiro de material y colocación de concreto de reposición en el piso del túnel. Sobre la margen izquierda de la cortina, se llevan a cabo trabajos de barrenado, excavación, colocación de malla electrosoldada, concreto lanzado y anclaje sobre taludes, mientras que en la margen derecha se realiza la excavación, carga y acarreo de material y colocación de concreto lanzado y anclaje sobre taludes, así como la carga y el acarreo de material en la zona del cauce y la conformación de superficie para el desplante de la obra de contención. En el vertedor 1, sobre el canal de descarga, se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado. En el canal de llamada del vertedor 2, se continúa con los trabajos de habilitado y colocación de simbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda. Se continúa con la fabricación y aplicación de recubrimiento anticorrosivo en los diferentes módulos que conforman los obturadores. Asimismo, se realizaron las pruebas en seco en la embocadura del túnel 2. A la fecha, se han generado 3.805 empleos en la construcción de la presa. Hoy es 29 de abril y estamos en el cuarto de control central. Este va a ser el cerebro de la refinería. Desde aquí se van a operar las 17 plantas de proceso y el área de distribución. Vamos muy avanzados. A esta semana ha estado llegando muchísimo equipo que ya nada más estamos colocando en el sitio donde trabajamos en la cimentación. Ve el reporte de esta semana. Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo el honor de conmemorar el día del trabajo en la refinería de Dos Bocas, reconociendo y agradeciendo el arduo trabajo de todos los obreros y técnicos de México. Dentro del programa de recepción de equipos y accesorios, continúa la llegada de embarcaciones en el puerto de Dos Bocas y se realizan descargas de equipos que se instalan en las diversas plantas químicas. En la planta de aguas amargas, se llevó a cabo la instalación de la cuarta y última columna agotadora, con un peso superior a las 130 toneladas y una altura de más de 40 metros. Asimismo continúa el ensamble de módulos en el quemador de la planta combinada y se trabaja en el montaje de estructuras en los seis tambores de coque. En el área administrativa, continúan los trabajos de detallado en exterior e interior del cuarto de control donde se llevan a cabo las operaciones de las plantas de proceso. Como parte del Día Internacional de la Seguridad, se celebró la Semana de la Seguridad dentro de las instalaciones de esta magna obra. Se impartieron conferencias magistrales, capacitaciones y talleres orientados al cumplimiento de las disposiciones del Anexo de la Seguridad Industrial. Con estas acciones, se refrenda el compromiso con la seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental para capacitar y cuidar a más de 30 mil trabajadores en el sitio. La refinería Olmeca también colabora en el abono del entorno social en el municipio de Paraíso. Se terminó de construir una planta de tratamiento de aguas residuales de procesos biológicos en beneficio de la población con tecnología amigable para el medio ambiente, lo cual ayudará a tratar aguas residuales para su reuso. Esta planta se entregará al gobierno del estado. En los trabajos de integración, continúa el tendido de tuberías en el gasoducto y en el acueducto se construye el cárcamo de toma. En las torres de enfriamiento, se ha empezado a pavimentar con concreto hidráulico la superficie de su área. Continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería. El Tren Maya trabaja de la mano de las comunidades para proteger sus espacios de vida y la riqueza natural de su entorno. Desde el Gobierno de México se impulsan acciones para lograr que las familias del sureste aprovechen de manera sustentable los recursos naturales. Entre ellas están Sembrando Vida, el programa de reforestación más grande del mundo a cargo de la Secretaría de Bienestar, que cuenta con más de 450 mil hectáreas reforestadas en los cinco estados por los que pasará el Tren Maya. A través del programa pago por servicios ambientales, impulsado por la Comisión Nacional Forestal, con una inversión de más de 977 millones de pesos, se brindan apoyos para la protección, conservación, restauración e incorporación al manejo forestal sustentable en una superficie de más de 400 mil hectáreas en Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Con la creación del Parque Nacional Jaguar, con la ampliación del corazón de la Selva Maya, Calakmul II y Nuevo Uxmal como nuevas áreas de protección de flora y fauna, se sumarán más de 10 mil hectáreas a la conservación de nuestra biodiversidad. El tren es uno de los medios de transporte más eficientes en consumo energético. Para el 2030, con el uso del Tren Maya se habrán mitigado 392 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente. Se crearán más de 260 pasos de fauna, que evitarán la fragmentación de los ecosistemas, lo que permitirá la reintegración de las especies locales a su hábitat. En territorio, más de 100 especialistas en materia ambiental, entre los que se encuentran biólogos, ingenieros ambientales, forestales, geógrafos, agrónomos, ingenieros hidráulicos e hidrotecnólogos, trabajan de forma coordinada a través de brigadas ambientales en cada tramo del trazo. Con el Tren Maya, la justicia social y ambiental será una realidad para nuestro gran sureste mexicano. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 56.4%. Frente 9. Una vez terminada la colocación del acero en el apoyo 137, se instalan los elementos de forma para el colado de concreto. Estación Vasco de Quiroga. Tras la instalación de la autocimbra, se coloca la simbra inferior para la superestructura del Claro 8-9. Se termina el muro de contención entre el vestíbulo de la estación y la futura área deportiva de la Universidad de la Salud. Avanzan los trabajos de demolición de inmuebles que interfieren con la zona exterior de la estación. Estación Observatorio. Con cuatro equipos, se avanza en la perforación, armado y colado para la cimentación profunda del lado sur de la estación. En esta estación se construirá un centro de transferencia modal para el intercambio de pasajeros entre el tren interurbano, las líneas 1 y 12 del metro y la central camionera del poniente. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. GOVERNOR GOVERNOR れ� GOVERNOR 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 ¡Gracias!